En el nombre del Señor Jesucristo les damos la bienvenida Les voy a poder estar aquí El Señor nos presta esta nueva oportunidad Así como estamos, vamos a ponernos en sus manos Vamos a mostrarle a Él reverencia Mostrarle nuestro corazón Expresarle una necesidad, si usted la tiene Abra su corazón a Él, hermano Él es fiel para escuchar Oh, bonito Señor, te damos gracias, Padre Porque has permitido una vez más, Señor, que podamos llegar con bien aquí Te agradecemos, Señor, por quienes ya pueden estar aquí Te damos gracias, Señor, porque has sido Tú, Señor Que nos has sostenido hasta este día Nuestro corazón, Señor, declara que Tú has sido la fuerza, Señor, para nuestros pies Solo ha sido Tu gracia, Señor, en nuestra vida Damos gracias, Señor, porque Tu misericordia siempre es mayor que todo, Señor Esta tarde, Señor, ciertamente Nuestro corazón te anhela, Señor Nuestro corazón necesita algo, Señor Algo dentro de nosotros, clama esta tarde, Señor Y es por Ti, Señor Ayúdanos, Señor, estamos en Tus manos Reconocemos, Señor, que no hay un refugio para este mundo Para esta edad En ningún lugar, Señor En una edad tan perversa, Señor No hay a dónde pudiéramos ir, Señor Sino solamente, Señor A Tu palabra Solamente a Tus pies, Señor Permítenos, Señor, postrarnos de corazón ante Ti Que nuestro espíritu, Señor, se humille a Ti Que desde nuestro interior, Señor Brote esa canción Esa alabanza Esa exaltación hacia Ti, Señor Y poder declarar, Señor Que Tú eres grande En misericordia, Señor Oh, Señor, ayúdanos, Padre Tu pueblo, Señor, esta tarde te necesita Todo Tu pueblo, Señor, está Con cargas, Señor, con luchas Ha venido el enemigo, Señor Como un río Y nos trae angustia, Señor Nos trae enfermedad Aflicción, Señor Nos oprime, Señor Con el día a día Pero aquí estamos, Señor Algo nos trae, Señor Esta tarde hacia Ti Escúchanos, Señor Tú conoces Lo que hay en el fondo de nuestro corazón Tú sabes, Señor Cuánto te necesitamos Tú sabes, Señor Qué Y quién, Señor Qué necesidad tiene Tú sabes Quién viene Tal vez, Señor Con tristeza Tal vez oprimido Y en su corazón, Señor Y en su corazón, Señor Te está hablando Y te dice Ayúdame, Señor Tú lo sabes, Padre No pases de largo, Señor Esta tarde Ayúdanos, Señor A esforzarnos A romper todo lazo, Señor Que nos ate a este mundo Tú nos pusiste ejemplos, Señor Cuando caminaste en esta tierra Tú nos mostraste, Señor En tu Evangelio Cómo habíamos de caminar, Señor Y en tu misericordia, Señor Tú prometiste, Señor Dejar tu Espíritu Para que tu pueblo, Señor Tuviera fuerza Ayúdanos, Señor Te pedimos, Señor Esta tarde, Señor Por nuestro hermano Sergio Tú sabes, Señor Qué hay en su cuerpo Tú sabes, Señor Qué es lo que padece, Señor Pudiera ser algo grave, Señor Pero para ti no hay imposible, Señor Ahí donde esté el Señor Acude a él Sé tú con él, Señor Pedimos, Señor Por la hermana Carla Para que tú le ayudes, Señor En este proceso de alumbramiento Si será hoy No lo sabemos, Señor Pero te pedimos de corazón Que tú estés con ella Que tú le des fortaleza, Señor Y a esa pequeña criatura, Señor Que tú le cubras, Señor Que seas tú, Padre Te pedimos, Señor Por cada uno, Señor Por cada necesidad Oh, Padre Muchas gracias Estamos en tus manos, Señor Ayúdanos, Señor A ser como tú Ayúdanos, Señor A vivir, Señor Como tú A reflejarte a ti, Señor En esta edad oscura A salir de esta edad, Señor Y cada día, Señor Cada paso Ir más hacia ti, Señor Oh, Padre Ten misericordia, Señor Bendice, Señor A cada hermano que está aquí ya Al que viniera en camino, Señor Y el que no podrá venir, Señor Queriendo estar aquí Ayúdale, Señor Aquí nos acompaña A través de la distancia, Señor En esa señal de internet Dale, Señor Esa porción que necesita Su corazón Y asiste, Señor A tu pueblo Ayúdanos, Señor Recibe la adoración Es para ti, Señor Que podamos alabarte En espíritu Y en verdad Declarar, Señor Que tú eres grande Que tú eres lo más grande, Señor Muchas gracias, Señor Por ayudarnos Por sostenernos Hasta este momento Por escucharnos, Señor Sabemos Que tú eres fiel, Padre Te damos toda gloria Y toda honra, Señor Nos ponemos en tus manos Y si hubiera una petición, Señor Que se me pase A ti no se te pasa nada, Señor Muchas gracias Que toda gloria sea para ti, Señor Porque te lo pedimos En el nombre de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria al Señor Póngase de pie, hermano Vamos a alabarle De esta manera Gloria al Señor Cuán grande es Él Que desde nuestro corazón Brote esa canción Cuán grande es Él Cuán grande es Dios Cree eso, hermano Dígalo de todo corazón Esta tarde Dígaselo a Él Él está aquí Él lo prometió Oh, Señor Alabado sea tu nombre Contemplar los cielos El firmado Señor Toda gloria es para ti Que las estrellas de mí Oh, Señor Todo nos dice, Señor Que tú estás ahí Que podamos ver, Señor Permítame, Padre Cuán grande es Dios Mi corazón Entonará la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Mi corazón retorna la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Cuán grande seré, cuán grande seré Que podamos ver, Señor Acá los pasos, Señor Al escuchar el canto de las aves Y el murmurán temprano manantial Mi corazón retorna la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Cuán grande seré, cuán grande seré Cuán grande seré, cuán grande seré Cuán grande seré Cuán grande seré Cuán grande seré Gracias, Señor. Cuando el Señor me llama a su presencia, en Dios te aprecia y en Dios te aprecia. Señor, es una presión en tu curación, que es tu pobre, que es de los hijos y de los hijos adorarte a cada momento, Señor, y a declarar tu grandeza, Señor. Señor, ayúdame, Señor, cuán grande es que cuán grande es que mi corazón y mi corazón me alabas, Dios, cuán grande es que cuán grande es que oh, aleluya, oh, lo declaramos, Señor, que a pesar de todo problema, Señor, de toda adversidad, de todo ataque, Señor, que el enemigo ha traído, tú eres grande, Señor, oh, cuán grande ha sido para con nosotros, Señor, oh, porque el mar, Señor, se agita, las olas, Señor, vienen, intentan voltear, Señor, nuestra barca, pero tú, Señor, eres más grande, oh, Padre, ayúdanos, Señor, oh, alabado sea tu nombre, oh, Señor, mucha gente me podrá despreciar, más de su luz nunca me podrán quitar, dice ese canto número 177, oh, aleluya, cree eso, hermano, Él está con nosotros a cada momento, Él no se ha alejado, hermano, oh, adórale a Él, hermano, en el mar hembravecido me encontrábamos una nave aquí fui sin ti más 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 no su luz para mirar mi pobre es que se suelviendo y encontré mi vuelvo Amén. 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 En mi piel, en todo el de mí, me sería de mi vida sin Jesús. ¿Por qué serías, Señor, de nosotros? Fue su grande amor, en todo lo que expresaste, Señor, en la cruz. ¿Por qué nos liberaste? ¿Por qué nos fuiste vida, Señor? Con ese gran sacrificio, Señor. Muchas gracias, Señor, y aquí estamos. Señor, ayúdanos, Señor. Si no fuera, que viviera en todos de mí, que sería de mi vida sin Jesús. Oh, si no fuera por ese monte Calvario, Señor. Que sería de mi vida sin Jesús. Oh, muchas gracias, Señor. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Porque podemos estar aquí, Señor. Somos libres, Señor, para alabar tu nombre, Señor. Hasta este momento, Señor. Oh, tenemos, Señor, ese sacrificio. Y nos aferramos, Señor, a esa cruz. Si no fuera por ese monte Calvario, Señor. Si no fuera por esa cruenta cruz, Señor. Oh, Padre, bendito seas, Señor. Muchas gracias. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Palábele a Él, hermano. Piense en esa escena. Piense en esa cruz que estaba en ese monte. Oh, aleluya. Ahí estaba. Ahí estaba el Señor. Como murió a mi Jesús. Y fue ahí. Si en ese monte. Algo es mi peña. Que seramos nosotros, Señor. Oh, muchas gracias. Por lo siempre amaré. Exacto. En esos puntos, mi gloria sea. Algún día en vez de una cruz. Ayúdanos, Señor, a Jesús. Ayúdanos, Señor, concedido. Y por ahora, que lleguemos, Señor, a Jesús. Hermosura. Hermosura. Por lo siempre amaré. Amén. Amén. Aleluya. 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 Amén. Amén. Jakob. Sino. Figile. Aunque lo que así sea, Señor, no es fe, sea la luz de Jesús, para mí tiene suma atracción. O que así sea, Señor, no es fe, sea la luz de Jesús, para mí tiene suma atracción. O que así sea, Señor, no es fe, sea la luz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y tú seré siempre bien, a la luz de Jesús, sus desprecios, para mí tiene suma atracción. O que así sea, Señor, no es fe, sea la luz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, no es fe, sea la luz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Gracias, Señor, no es fe, sea la luz de Jesús, para mí tiene suma atracción. O que así sea, Señor, no es fe, sea la luz de Jesús, para mí tiene suma atracción. O que así sea, Señor, bendito sea, Señor, alabado sea el nombre del Señor. O cree que Él quitó la amargura de nuestra vida, cree que con su amor Él nos llenó. O es imposible que a Él le dejemos de amar, es imposible que le dejemos de adorar, cuando esa revelación ya llegó a nuestro corazón. O no hay nada que pueda en este mundo, apartarme del amor de Dios, puede declarar eso, hermano, puede creerlo, dígaselo de todo corazón, cántele a Él y alábele. O alábele a Él, por mí, es un amor sobrenatural. O gracias, Señor, me amarga mi randito, y con su amor me llenó. O es imposible, Jesús, que a ti yo te deje de amar, oh, aleluya, aleluya, denle sus palmas a Él, hermano. O alabado sea, Señor, nada que pueda en este mundo, apartarme del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, solo será Jesús mi único amor. O bendito sea, Señor. El Señor es el que me amas, porque tu amor conmigo es un amor sobrenatural. Mi amor también la gritó y con su amor me llenó. Por eso no es imposible Jesús, que a ti yo te diré de amar y adorar. No bendito sea Señor, no hay nada Señor, no hay nada Señor, ni la vida ni la muerte. Solo serás Jesús mi único amor. Y si al inicio tú me mandaras, que ese día me seguiría amando. Yo no podía evitarlo Jesús, que no podía evitarlo. No hay nada que pueda en este mundo, va a pasar por el Señor de Dios. Y si al inicio tú me mandaras, que ese día me seguiría amando. Y si al inicio tú me mandaras, que ese día me seguiría amando. Y si al inicio tú me mandaras, que ese día me seguiría amando. Porque esta es la mejor vida, oh aleluya. Tenemos luchas, tenemos pruebas, pero nada de eso importa. Porque Él está con nosotros hermano. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Número 568. Yo quiero ser un prisionero. ¿Cuántos quieren ser un prisionero de Él? Oh aleluya, que Él lo conceda con este canto. Dejamos este lugar para dar paso a lo más importante que es su palabra. Que es Él hablándonos hermano. Inclino su rostro por un momento. Oh bendito Señor, te damos gracias Señor por estos instantes. Que tú nos permites Señor alabarte. Somos privilegiados Señor, por tener la oportunidad de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tú, a ti te plació Señor, darnos esto a nosotros. Ciertamente Señor, había mucha gente mejor Señor. Gente más refinada, más educada. Que merecía Señor, que tú le llamaras. Pero tú Señor, te plació Señor, escogernos a nosotros. Y aquí estamos Señor. Nos ponemos en tus manos Señor. Te pedimos Señor de corazón por nuestra hermana Rosa Ibarra. Ella está internada Señor. Aquí está esta nota donde piden de las oraciones de la iglesia Señor. Escucha Señor a tu pueblo. Cumple tu perfecta voluntad Señor. Señor, y donde está nuestra hermana, que seas tú con ella Señor, ayudándole. También Señor, la oración Señor, la petición por nuestra hermana Tana. Señor, ella está Señor necesitada en esta tarde. No sabemos Señor, que suceda en su salud Señor. Señor, pero tú si lo sabes Señor, siendo el gran médico, siendo Señor Jehová, el sanador Señor. Te pedimos Señor, que tú atiendas la necesidad de tu pueblo Señor. Y si hubiera otra necesidad Señor, esta tarde. Tú ves Señor, esa mano levantada. Ese corazón humillado ante ti Señor. Escucha a tu pueblo Señor, y no pases de largo. Te pedimos Señor, por una ofrenda que estará siendo levantada. Prospérala Señor y acomódala. Que sea encausada conforme a tu perfecta voluntad. Ayuda a nuestro hermano Señor, que traerá la palabra. Ahora úngele y háblanos Señor, a través de él. Úsale Señor, usa este vaso y que seas tú Señor. Hablando tu palabra Señor, a través de labios humanos. Ayúdanos Señor, porque te pedimos todo esto para tu honra, para tu gloria Señor. Para tu alabanza y te pedimos Señor, de todo corazón, ser prisioneros de ti Señor. Estar encadenados a ti, estar siempre Señor, dispuestos a lo que tú quieras Padre. Ayúdanos Señor, de corazón te lo pedimos, para tu honra y para tu gloria Señor. Porque todo esto lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos escuche esta tarde. Diga al hermano de todo corazón. Aleluya. Yo quiero ser un prisionero de tu amor. Y la palabra, como Elías, como Padre, y por ello sucedió. Y la palabra, como Elías, como Padre, y por ello sucedió. Y la palabra, como Elías, como Padre, y por ello sucedió. Y la palabra, como Padre, y por ello sucedió. Y la palabra, como Padre, y por ello sucedió. Gloria a Dios. Bueno, eso nos hace pensar, y nos hace meditar que, pues, somos muy frágiles, muy… Y a veces he pensado qué tanto podemos llevar la carga los unos por los otros, qué tanto podemos tener esa responsabilidad de la Biblia en nuestras vidas. Y a veces es hasta que llegamos a la situación crítica, a la situación difícil, a la situación donde ya no hay nadie más que Dios, ¿verdad? Donde uno puede pedirle a la gente y decirles que es bueno que hagan el bien, que corrijan sus vidas, que pongan todo en orden. Pero hay, a veces, a veces la gente, este, choca en una pared que es un mundo que nos absorbe, que nos quita, que nos consume completamente. Así que, bueno, hacemos bienvenidas a todas y a todos. Una joven que nos visita esta tarde, Dios la bendiga. Queremos que algo pase. Tenemos que ser muy honestos. Ustedes han visto que viene la gente y viene un servicio, pero después ya no. Hay quienes crecieron aquí, nacieron aquí, se van al mundo, vienen, tratan y no pueden, hermano. Y se van otra vez. Y es la historia, es el ciclo que dijo el profeta de vida y muerte, vida y muerte. Y eso está en todos, ¿verdad? En todos los hogares, en nuestros hijos, en nuestra familia, en todos. Ahí está ese ciclo. Entonces, mire, aquí tengo esta nota de hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan de Mauricio, el hijo de la hermana Mari? Este, dice, Dios le bendiga, si me permite hablar con usted al término del servicio. Hace mucho. ¿Sabe qué pasó? Vino e intentó, pero no pudo. Lo absorbió su mundo. A veces la gente me dice, después de un tiempo, hermano, yo quisiera regresar a la iglesia, ¿cómo ve? Le digo, ¿a qué? ¿A qué regresa? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Lo que no hizo allá atrás no lo va a hacer hoy. Puede venir y sentarse. Nada contra eso. La iglesia está abierta para todos, pero yo no le aconsejo que vaya a tirar esta última oportunidad. ¿Y sabe qué? La tiran. La tiran. Si uno viera sus vidas detrás de ellos y estuviera detrás de ellos, usted se daría cuenta la situación tan lastimera, tan crítica, tan difícil que es. Y uno trata con lágrimas y dice, no lo haga, por favor, ya no más, no otra vez. Pero ellos dicen, no, ahora sí, pero no, hermano, porque en casa tienen muchas cosas que no los van a dejar, no los van a dejar. Vamos a hablar de todo esto, este, un poquito, ay, quiero hablar muchas cosas. Nos visita el papá de la hermana Lucía. Bueno, ya hemos hablado también con él varias veces y le hemos dicho la importancia de su alma, verdad, este, él es un campesino y yo le he dicho a él, le digo, mire, así como usted va y siembra, ahora tiene que esperar, tiene que cuidar, tiene que quitar todo para que venga la cosecha. Y luego que viene la cosecha hay que cuidar que no se contamine de una plaga. Entonces el trabajo nunca se acaba, nunca se va a acabar. Y esto es lo que la Biblia nos trae. Hay mucho dolor, hermano, en el mundo. Hay mucho dolor en el mundo. No sé si tengamos el canto. A ver si es la tres, usted, Abraham, Joel, por ahí, quien esté, Adrián, Abraham. Luego a Adrián le digo a Abraham y a Abraham le digo a Adrián. Y luego digo, ah, no, usted es Adrián y es Abraham, ¿verdad? Se oyen igual, empiezan igual y luego son hasta familiares, ¿verdad? Son cuñados, así que, y luego están igual de altos y bueno, así que ya se imaginará usted lo que tengo. Este es un corito que anoche estaba oyendo una predicación y me llamó la atención. Es un corito muy chiquito. Bueno, déjenme entrar a la escritura primero y luego vamos a tomar ese canto. Este, entonces, tomando la escritura, Gloria al Señor para siempre. Como, este, podemos sacar tantas cosas de, de la escritura. Y dice aquí en Primera de Reyes, capítulo 11, Apreciamos el esfuerzo de todos, Primera de Reyes, capítulo 11. Anoche me habló el hermano Sergio, se sentía mal. Y me dijo, voy a ir al seguro. Y le dije, muy bien, este, vamos a estar orando, Sergio. Y bueno, cuando algo, hablo con alguien, en ese rato trato de hacerlo, ¿verdad? Porque si digo, bueno, ahí vamos a orar, pues como puede que haya tiempo, puede que no. Y estuve orando, meditando, este, también en el alumbramiento de la hermana Carla, Este, y bueno, orando, meditando, este, si voy en el carro, si estoy sentado aquí, o buscando algo, oyendo algo, estoy tratando de coordinar todo, 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 todo. Y, este, me habló el hermano Sergio y, me dijo mi hijo, lo vi como a las 11, se regresó para su casa. Pero hoy me habló la hermana Ana, que como a las 3 de la mañana se volvió a regresar, y hoy me habló que lo operaron de emergencia muy, pues muy grave, la situación, este, yo creo que sería como las 2 de la tarde, la 1, 2 de la tarde yo creo, este, que lo estaban operando. Entonces, yo acababa de hablar con la hermana, y yo le digo, mire, me preocupa mucho que veo a la gente estar aquí, pero no los veo que entran, no los veo que llegan. Dígale que si quiere me siento con él y hablamos cualquier cosa. Vamos, llevamos todo a la luz de la escritura. Ayer o antier fue eso, y hoy está, ojalá que esté saliendo con bien de esta situación. Este, a estas cosas, le digo, nos hacen pensar, hermano. Tenemos que profundizar más en las cosas. Y dice la escritura en Primera de Reyes Y se enojó Jehová contra Salomón, verso 9 Primera de Reyes 11 9 Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahí estaba Dios tratando con el hombre más sabio sobre la tierra y cerrando un pacto y diciendo, Cuando lo voy a romper ese pacto, voy a quitar el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Entonces, podemos ver todo esto como un entendimiento, hermano, a las cosas de Dios. Vamos a orar, Señor, te damos gracias, Padre. Bendice tu palabra, Señor, bendice al que viene en camino, al que ya está aquí. Ayúdanos, asístenos, Señor. Danos luz, danos fuerza, danos sabiduría, danos entendimiento, danos capacidad, Señor. Ayúdale a Rosa, Señor, aquí su nieto Jorge está pidiendo por ella, Señor. Ayúdanos, Dios. ¿Qué prometemos, Señor? ¿Qué le darí, qué te daríamos si nos contestas la oración? Tu profeta nos dijo, si usted quiere que Dios haga algo por usted, usted haga algo por Dios. Ayúdanos a comprometernos, Señor. Ayúdanos a tener verdadero valor de ser cristianos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. A ver, si podemos entrar tantito en este canto. Este, es un corito, está muy corto, lo estaba prendiendo yo anoche. Y me gusta sorprenderlos para que estemos activos. Siéntese tantito, hermano. Ya entramos en la palabra. Ahora vamos a tomar esto. Amén. Aleluya. No, no es eso. A ver, sí. Es el tres. A ver. Ah, es el, el uno. Ah, el tres, el tres. Muy bien. Muy bien. Está, solo son dos estrofas que queremos tomar. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Una vez más. A ver si lo puedes seguir. En totalidad a ti. Dígale. No tengo nada más que dar. Oh, dígale. Buen Señor. Buen Señor. Mi amor en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Una vez más. Toma mi vida en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Una vez más al principio Totalidad a ti Es un compromiso total Dígale Tengo nada más que dar ¿Qué le podría dar usted aparte del corazón? Mi buen Señor En totalidad a ti Rindo mi alma y corazón Aleluya Tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Tú haz de mí lo que tú quieras Tómame en tus manos Aleluya Tómame en tus manos Oh hermano Oh hermano Haga que le tome la palabra Oh Oh Trae mí lo que tú quieras De mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Aleluya Está muy bonito ese canto Estaba oyendo un predicador y luego lo estaban cantando Y dije esto, la predicación me llenó Dije esto es buen alimento para el alma Así que me gusta oír a alguien, me gusta leer, me gusta escudriñar Estoy tratando de escuchar cuando tengo tiempo Algo, algo tengo que estar haciendo porque Si no nos va a absorber la unción de esta edad hermano La unción de esta edad Bueno, estamos pasando a esta parte de lo que Dios Este, Dios es Y lo que Dios tiene hermano Lo que Dios tiene Lo que Dios hace A ver si lo cantamos al final un poquito más Y todo esto nos da un acercamiento Es un tiempo muy incierto hermano Este Todo lo que nos rodea es incierto Todo Pero no lo acabamos de concebir No lo acabamos de entender No lo acabamos de De tomar en En la En la dimensión que es Y yo sé que la gente se cansa hermano Yo sé que la gente Dice bueno, donde está Dios Yo he orado Cuanta gente tiene orando un año 10, 15, 20 años hermano Y esas oraciones nunca han llegado Nunca se han contestado Y eso debiera de preocuparnos Porque nos debería de llevar a entender Primero si por lo que estamos orando O lo que estamos pidiendo Tiene Tiene una base sustentable La Biblia dice Al que cree todo le es posible Verdad Pero no vamos a ir Y comprar un boleto de lotería Y decir yo me la voy a sacar En el nombre del Señor Porque esto Dios Es bueno y Él me la va a dar Usted no puede hacer eso hermano Ni puede estar orando Para sacarse la lotería Porque Dios no le va a dar dinero De esa manera Ahora Tenemos que estar entrando En esa dimensión En esa dimensión Y Dios Entonces Lo único que está haciendo Si usted Buscara la naturaleza de Dios Sabemos que Dios Es espíritu ¿Verdad? Dios es un espíritu ¿Ve? Pero no es el espíritu Que se Malogró O se deformó De alguna forma Sino que Nosotros tenemos Que Él hizo al hombre Y también lo hizo espíritu Ahora Dios dentro de su espíritu Él Razonó Él Imaginó Él Tuvo Un afecto Él Tuvo Una Memoria Tiene una memoria Perfecta Y pudiéramos sacar Una cita bíblica De todo esto Hermano O diez citas bíblicas De todo esto Pero no me quiero Meter Mucho Lo que yo quiero Hermano Es que Algo mueva Nuestros corazones Hacia una Eh Eh Experiencia Aquí El profeta Isaías En el capítulo Treinta Si usted Quiere Leerlo Quiere Apuntarlo Está bien El El profeta Isaías Dice Dice Hay de los hijos Verso uno Hay de los hijos Que se apartan Dice Jehová Para tomar consejo Y no de mí Para cobijarse Con cubierta Y no de mí Y no de mi espíritu Añadiendo pecado A pecado Ahora El hombre En sus Cinco Canales Ya vimos La imaginación Yo me pudiera Y quisiera Quedar más En la conciencia Pero Quiero cambiar A los afectos A estos Afectos Que Nos hacen Tanto daño Afectos Que Han detenido La contestación De Dios Afectos Que han Hecho Que la palabra De Dios Sea vituperada Y que la palabra De Dios Quede a un lado Hermano Hemos Traído A nuestras Vidas Una Vivencia Y Como Hemos Dicho El pecado Tiene que llegar A ser una Vergüenza Tiene que llegar A ser una Vergüenza Ahora Una de las Cosas que dice El profeta Isaías Es que el pecado O Al pecado Se le Añade Dice Añadiendo Añadiendo Pecado A pecado Usted no puede Dejar que una Persona Peque Y no vuelva A pecar Usted no puede Detener El pecado En una Persona Hermano De ninguna Manera Cuantas Promesas Cuantas Pláticas Cuantos Diálogos En los cuales Hicimos Y dijimos Hermano Que las Cosas Iban a Cambiar Pero no Cambiaron Y cuando Dios Vio a Salomón Y le Dijo Te vi Todo lo Que tú Querías Fue Fue Tanto El agrado De mi Corazón Que no Pediste Riquezas Pediste Sabiduría Pero El primer Pecado Te llevó A otro Pecado Y el Segundo Te llevó A otro Y a otro Y llegó El día Que no Te avergonzaste No Te avergonzaste De tu Pecado Es aquí Donde Tenemos Que detenernos Usted Dice Pero Como Le hago La Única Manera En la Cual Nosotros Tenemos Que tomar Es la Escritura Hermano No 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 Traiga Su Imaginación Ya vimos Que tomar La Imaginación No sirve Y ya Vimos Que si usted No despierta Su Conciencia Hermano Todo Trabaja En vano En aquellos Que Edifican Sin que Edifique Jehová Ahí Dice El profeta En el Mensaje La fe Perfecta Y yo Estaba Leyendo Ese Mensaje La fe Perfecta Y dice Si nosotros Viviéramos La fe Perfecta La fe Perfecta Del Cristianismo Lo cual Somos Seríamos Entonces Como Místicos Al Mundo Místicos Es lo que Menos Queremos Parecer Místicos Pero dice Si usted Viviera Hermano La fe Perfecta Usted Viviría De una Manera Como un Místico Ahora Que es Un Místico Hermano Usted Puede Ver eso En muchas Religiones En el Budismo En el Hinduismo Hombres Que se Van Y se Abandonan Completamente Y Mueren Hombres Que Ofrendan Su Vista Al Sol Y Que No Apartan Su Mirada Del Sol Hasta Que Quedan Ciegos Todo eso Nos Llevaría A ser Místicos Sería Como Nadie Quererse Juntar Con Nosotros Porque Somos Místicos Sería Como Decir No Le Hable No Lo Invite No No Lo Lleves No No Le Interesa A Él No Le Muestres Esto Él No Tiene Interés En Esas Déjalo Pero No Nos Jala Nos Incluyen Nos Mantienen Nos Hacen Partícipes Conocí A un Ingeniero Hace Muchos Años Tuvo Un Accidente Y Se Le Tuvo Su Pie La Pérdida De Su Pie Y Traía Prótesis Y Tenía Tres Hijos Y Me Decía Mire Hay Una Cosa Por La Cual Yo Me Propuesto No Era Cristiano Pero Me Dijo Yo Nunca Tendría Una Televisión En Casa Con Mis Hijos Sabe Porque Sé Que Los Perturbaría Y No Los Dejaría Desarrollar Su Estudio Su Su Tratamiento Con Las Cosas Allá Le estoy Hablando Hace De Treinta Años Este Pero Era Entendido Eso No Era Entendido Hermano No Es Entendido Dice Dice Lo cual Somos Seríamos Entonces Como Místicos Para El Mundo La Gente No Nos Entendería Entonces Seríamos Algo Místico Para El Mundo Y Así Es En Realidad Con Todo Verdadero Creyente Es Un Místico Para El Mundo La Gente No Lo Entiende Porque Vive En Un Mundo Aparte Entonces Cuando Un Hombre Vive Esa Fe Y Camina Por La Fe La Sustancia Entonces Él Está Apartado De Todo En El Mundo Mire A Mi Me 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 Llama La Atención La Vida De Estos Hombres Como Salomón Y La Biblia Dice Y Y Enojó Jehová Contra Salomón Ahora Fue Un Alejamiento Lento Lo Primero Que Hizo Fue Un Pecado Que Hizo Se Casó Con Una Mujer Que No Debía De Ser Una Boda Ahora Vamos Entendiendo Esto Que Es Lo Que Puso Dios Dentro De Estos Afectos Dentro Del Sentir Dentro La La Primera Cosa Que Él Puso Hermano Para Que Estos Afectos Fueran Efectivos Como Lo Habían Sido En Él Que Puso Él Por Encima De Todo Hermano En Los Afectos Su Palabra Su Palabra Ahora Vamos Tantito A La Escritura En El Libro De Éxodo Capítulo 20 Ahora No se Le Va A Olvidar Esto Aquí Es Donde Todos Fallamos Hermano Aquí Es Donde Todos Hemos Disfrazado El Cristianismo De Socialismo Nos Hemos Hido A Un Campo Social A Un Campo De Convivencia A Un Campo De Relaciones Públicas De Relaciones Sociales De Relaciones Familiares De Relaciones No Hemos Dejado Hermano Que Verdaderamente Estos Afectos Tengan El Sentido Correcto Y Nos Hemos Engañado A Nosotros Mismos Porque No Amamos A Nuestros Hijos Eso Es Una Mentira Si Usted Me Dice Que Los Ama Yo Le Digo Por La Biblia Que No Los Ama Porque La Biblia Dice El Que Ama A Su Hijo Lo Disciplina Así Que Si Usted Me Dice Que Lo Ama No Me Echen Mentiras Usted Es Un Mentiroso De Primera Porque La Biblia Dice Que El Que Ama Su Hijo Le Aplica La Disciplina Dice Aquí Y Habló Dios Habló Dios Dios Que Te Saque De La Tierra De Egipto De Casa De Servidumbre No No Tendrás Dios Ajenos Delante De Mi No Te Harás Imagen Y Ninguna Semejanza De Lo Que Está Arriba En El Cielo Ni Abajo En La Tierra Ni En Las Aguas De De La Tierra No Te Inclinarás A Ellas Ni Las Honrarás Porque Yo Soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que Visito La Maldad De Los Padres Sobre Los Hijos Hasta La Tercera Y La Cuarta Generación De Los Que Me Aborrecen Y Hago Misericordia Millares A Los Que Me Aman Y Guardan Mis Mandamientos No Tomarás El Nombre De Jehová Tu Dios En Vano Porque No Dará Por Inocente Jehová Al Que Tome Su Nombre En Vano Todo Esto Hermano Es Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Todas Tus Fuerzas Y Con Toda Tu Mente Por Encima De Todo Hermano Por Encima De Todo Estos Afectos Hermano Nos Han Engañado A Nos Otros Porque Hemos Podido Hermano Pensar Que 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 Oír Una Canción Y Llorar Y Decir Ay Que Bonita Canción Y Y Decir Ahora Si Me Tocó Dios El Corazón No Es Cierto Hermano Mientras No Estemos Dispuestos Analizar Nuestras Vidas A Corregir Los Hogares Mire La Gente Se Va A Ir Hermano Tratamos De Detener Hijos Hijas Tratamos De Darles Tratamos De Brindarles Tratamos De Ofrecerles Tratamos De Ser Parte Hermano De Todo Lo Que Ellos Querían Y Que Pasó No Vinieron Hermano No Vinieron Y sabe Una Cosa No Van A Venir No Van A Venir Hermano Y esto Es lo Más Tremendo Porque Estamos Entrando Hermano En Un Mundo En En Situación En La Cual Yo Hablaba Con Alguien Hace Días Tocante A A Los Padres Y Me Decía Me Da Miedo No Honrar A Mi Padre Y A Mi Madre Y Tener Que Solaparle Tener Que Consentirle Tener Que Decirle Que Todo Está Bien Y Yo Decía No Mientras Usted No Tenga Una Raíz De Amargura Mientras Usted No Tenga En Su Corazón Algo Que Le Acuse Y Le Condene Entonces El Profeta Ezequiel Dijo Voy A Demandar La Sangre Del Justo De Ti Pero También La Sangre Del Impio De Ti Mire Hemos Llegado A un Tiempo Hermano Al que El Profeta Jeremías Dice Soy El Hombre Que Ha Visto Iniquidad Tener Que Estar Metiendo La Escritura Hermano Al Hogar Es Del Hogar Hacia Afuera Donde Tenemos Que Empezar A Trabajar Nuestras Vidas A Meternos Verdaderamente En Serio A Decir Señor Perdóname Todo Aquel Tiempo Pasado Todo Lo Que Hice Mal Señor Perdóname Por Todo Esto Que He 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 Mal Una Y Mil Veces Señor He Puesto Señor Todo Esto En Balde Mire Hoy Venía Con Mi Esposa Y Dos Pequeños De Los Nietos Y Un Hombre Hablando Por Teléfono Y Dijo Una Maldición Y Nosotros Íbamos Dando Vuelta Y Ese Hombre Iba Por Teléfono Y El Niño Dijo Que Que Es Esa Palabra Y La Menciono Fíjese Como Lo Captó Hermano Yo Dije Ojalá Que No Lo Haya Captado Pero Lo Captó Y Lo Repitió Y Me Dijo Que Que Es Eso Le Digo Es Una Palabra Diabólica Hijo Que Tú No Debes De Decir O Dijo Eso Es Del Diablo Dije Eso Es Del Diablo Hijo Tú No Lo Digas Son Gentes Que Están Mal En Su Cabeza Y Ellos Hablan Tanta Tontería Lo Que Le Estoy Diciendo Es Cómo Cáptar Hermano Cómo Tenemos Que Estar Viviendo El Día A Día Hermano Por Eso Dice El Profeta Seríamos Como Místicos No Nos Aceptaría La Gente Hermano No Nos Querría Hermano No Entraríamos Dentro De Sus Planes Por eso Dios Dijo Te voy A quitar El Reino Yo se lo Prometí A tu Padre Te lo Prometí A ti Pero Ahora Lo Voy A quitar Lo No No lo Vas A tener Porque la Promesa Era que Me Buscarías A mí Que me Tendrías A mí Por encima De todas Las cosas Que me Darías A mí No No Guardado El Pacto Seguiste A dioses Ajenos Has Apartado Tu corazón Un hombre Un hombre Así Como Voy a Orar El día Que ese Hombre Muera Que voy A pedir Por él El día Que ese Hombre Enferme Que voy A decir Ahora Yo Yo no sé A quien Le estoy Hablando A lo mejor No le estoy Hablando A los Al cien por ciento De los que están Aquí A lo mejor Solo a uno Hermano A lo mejor Solo a uno Pero Donde Donde Nos hemos Quedado En esta Hora Cuando Vemos Esto Hermano Que es lo Que vemos La gente No cambia Hermano El profeta Dijo En el mensaje El absoluto Dijo El tiene Que llegar A ser Nuestro Absoluto Observo Hermano Las predicaciones Las predicaciones Las congregaciones Y veo La gente Como decíamos El domingo Está cansada Se duerme No pone Atención Está Se va Se fuga Y yo digo Todo esto Está Esto es General Pero Sabe Que hermano Es que Nunca Quitamos Cosas De los Hogares Nunca Quitamos Cosas De nuestras Vidas Nunca Tuvimos Hermano El valor De Pararnos Por la Palabra De Defender La Palabra De Quedarnos En la Palabra Nunca Tuvimos Eso Hermano Por el Contrario Entrábamos En una Atmosfera Le digo Leyendo Este mensaje De la Fe Perfecta Lo tenemos Todos Pero Déjeme Terminar No 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 Me voy A meter Acá Está Acá Lo Tengo Mire Que Era Salomón Para Dios Hermano Era El Siguiente Eslabón Para Levantar Reyes Que Iban a Ser Hermano Los Pilares En el Mundo De De Israel Dice El Hermano Dice Ahora La Fe Entonces Está Basada En el Perdón Entonces Como dijimos Esta Mañana Queremos Llevar A la Iglesia Al Lugar Donde Podamos Realmente Ver Tiempos Apostólicos Moviéndose Entre Nosotros Es lo Que Todos Añoramos Y eso Está Ahí A la Puerta Nosotros Lo Vemos Pero Queremos Ver Más De Eso Queremos Que Fluya De Tal Tal Manera Que Que Nos Sea De Ayuda Que De Nosotros Fluya A Otros Pero Eso Tiene Que Estar Trayendo Esto Hermano Tiene Que Estar Llevándonos A Un Análisis De Las Cosas Estos Afectos Entonces Son Místicos Pero Si Si Nosotros Le Digo Viendo Esta Este Mensaje Lo Hace A Uno Meditar Y Estaba Leyendo Aquí En La Página Once Dice Pero Mientras Usted Está Haciendo Cosas Cerradas Usted No Puede Tener Confianza En Dios Mire Es Es Correr Es Nuestra Alma Es La Vida Eterna Hermano Lo Que Usted Tiene Ahí Se Va A Quedar No Vamos A Tener Tiempo De De Hacer Algo Con Las Cosas Porque Esto Va A Ser Hermano Un Una Incertidumbre Continua Y Constante Hemos Hemos Venido Caminando Hermano En Estos Afectos Podemos Hacer Deshacer Decir Maldecir Y Humillar Y Golpear 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 Y Poner Pero Luego Nos Cambia El Carácter Y Decimos No Como Te Quiero Pero No Corregimos Esto De Acá Y Entonces Venimos Entonces Dios Es Un Un Ignorante Porque Si Si No Si No Va A Tomar En Cuenta Esto Y Va A Tomar En Cuenta Esto Entonces Hermano Es Un Dios Que En Sus Afectos Ha Sido Engañado Vamos A La Escritura Primera De Corintios Capítulo Cinco Esto Lo Estábamos Tocando En Los Cultos Pasados Pero Quiero Que Lo Vea Ahora Más Detenido Primera De Corintios Cinco Dice El Apóstol Pablo Le Está Hablando A La Iglesia De Corinto De Cierto Se Oye Que Hay Entre Vosotros Fornicación Se Oye Dice Y Tal Fornicación Cual Ni Aún Se Nombra Entre Los Gentiles Tanto Que Alguno Tiene A La Mujer De Su Padre Mire La Iglesia De Corintio Y Y Vosotros Estáis Envanecidos Dice Ustedes Están Desprevenidos Están Ocupados En Muchas Cosas No Se Están Dando Cuenta De La Verdadera Necesidad Que Está Allí No Deberías Más Bien Haberos Lamentado Ve No Deberías De Haberos Lamentado Para Que Fuese Quitado De Medio De Vosotros El Que Cometió Tal Acción Mire Los Afectos Hermanos Nos Llevan A A Querer Ser Más Buenos Que Dios A Tolerar Muchas Cosas Con Tal De Que La Relación No Se Perturbe No Se Quite Y A la Gente Le Daba Igual La Gente Decía Bueno Esto Este No No Tiene Mucho Que Ver Pero Mire Ciertamente Yo Como Ausente En Cuerpo Pero Presente En Espíritu Ya Como Presente Juzgado Al Que Tal Cosa He 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 Como Hermano A Través De La Palabra No Estaba Ahí Pero Él Estaba Aplicando La Palabra Dice En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Reunidos Vosotros Y Mi Espíritu Con El Poder De Nuestro Señor Jesucristo El Tal Se Ha Entregado A Satanás Para La Destrucción De La Carne A Fin De Que El Espíritu De Que El Espíritu Sea Salvo En El Día Del Señor Jesús Toleramos Toleramos Cosas Hermano Hay Cosas Que Que Las Vamos Pasando Porque Es El Suegro Es La Suegra Es El Fulano Es Mangano Y Bueno Se Las Tenemos Que Pasar Porque Pues Usted Sabe Es Más Ellos Ahora Ahorita Voy a Llegar Al Punto Con Quien Usted Tiene Que Aplicar La Escritura Limpiaos Pues De La Vieja Levadura Para Que Seais Nueva Masa Sin Levadura Como Sois Porque Nuestra Pascua Que Es Cristo Ya Ha Sido Sacrificada Por Nosotros O sea No Tiene Nada Que Quitarnos Hermano La Mirada De La Cruz La Mirada De La Pascua La Mirada De Quien Tomó Nuestro Lugar No Tenemos Que Estar Descuidando Esa Salvación Tan Grande Hermano Así Que Celebremos La Fiesta No Con La Vieja Levadura Ni Con La Levadura De Malicia Y De Maldad Sino Con Panes Sin Levadura De Sinceridad Y En Verdad O Se Escrito Carta O Se Escrito Por Carta Que Nos Juntéis Oiga Con Los Fornicarios Y Luego Aclara Y Dice No Absolutamente Con Los Fornicarios De Este Mundo O Con Los Ávaros O Con Los Ladrones O Con Los Idólatras Pues En Tal Caso O Sería Necesario Salir Del Mundo Más Más Bien Os Escribí Que Es Que Nos Juntéis Con Ninguno Que Llamándose Hermano Fue Fornicario Fuere Fornicario O Ávaro O Idólatra O Maldiciente O Borracho O Ladrón Con El Tal Ni Aún Comáis Todo Esto Hermano Nos Va Metiendo A Nos Por Eso El Señor En Sus Afectos No Se Detuvo Con Salomón No Se La Pasó A Salomón Ve Porque Hermano Porque En Salomón Usted Ve A David A David Porque A David Si le Pasó Un Adulterio Pero A Salomón No Se La Pasó Puede Razonar Por Que Que Pasó Lo Que Dijo El Profeta Isaías Al Pecado Se Le Añade Pecado Que Hizo David Paró Rápidamente Pecado Rápidamente Corrigió Se Arrepintió Corrigió Todo Nunca Pudo Quitar Eso De Su Mente Y Nunca Iba Poder Hermano Vivir En Paz Después De Ahí Y Aceptó Todas Las Cosas Que Venían Hermano Como El Pago De Su Pecado Mucha Gente Mire Me Ha Reclamado Y Me Ha Dicho Oiga Usted Esto Y Usted Lo Otro Donde Yo He Cometido Errores Y Les He Dicho Porque No Lo Ven Que Dios Me Usó Como Instrumento Para Que Usted Pague Sus Errores Me Avergüenza Pero Dios Me Usó Para Que Usted Pagara Sus Errores Mire Que Decían De Pablo Hermano En Cuanto A Las Mujeres Decían Es Un Odiador De Mujeres Que Decían De William Branham Tocante A Las Mujeres Es Un Odiador De Mujeres Que Pasó Con Las Iglesias Se Le Cerraron Todas Que Pasó Con El Sistema Denominacional Una Otra Hermano Le Fue Cerrando Las Puertas Lo Fueron Quitando De Las Campañas Porque Porque Tenía Solamente Una Línea Que Era La Escritura Y Que No Contaminó Sus Afectos Ni Siquiera Con Sus Hijos Ni Siquiera Con Sus Hijas Ni Siquiera El Mismo Se Perdonó A El Mismo Hermano Ni Siquiera El Mismo Tomó Las Cosas Y Le Dijo Tú No Eres Apto Para Orar Por Este Niño Tú Mentiste Dijo Yo Mentí Búscame Un Teléfono Le Marcó Rápido Al Abogado Le Dijo Abogado Soy Culpable De Mentirle Hemos Traído Hermano Hemos Hemos Dejado Que La Gente Vitupere Se Burle Hable Mal De Usted Hable Mal De Mi Cuanta Gente Me Ha Puesto Hermano De Lodo Y Tierra Y Usted Se Ha Quedado Callado Un Día Le Dijeron Al Hermano Timo Ay Traía Ese Era Un Borracho Si Nosotros Lo Conocimos Aquí Y Ahí Lo Trae Muy Como Ejemplo Como Testimonio Que Nos Va Hablar Cuanta Gente Hermano Ha Hecho Y Desecho Los Afectos Mire El error De Salomón Fue No Arrepentirse Hermano El error De Salomón Fue Que Le Añadió Un Pecado A Otro A Otro A Otro Hasta Que Llegó A Tener 500 Esposas O 700 Esposas Y 300 Concubinas Añadió Hermano Dijo El profeta En un Día En un Año Le Nacieron Creo Que Mil Hijos ¿Ve? ¿Qué es Todo esto Hermano Donde Vamos Desembocando Es un Tiempo De Mucho Análisis Hermano Yo Sé Que No Es No Es La 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 Manera Que Quisiéramos De De Decir Hoy Nos Vamos A Al Cielo Ojalá Que Usted Se Vaya Al Cielo Hermano Y Loro A Dios Que Dios Le Rebele Para Que Usted Vaya Al Cielo Pero Hermano Usted Tiene Que Empezar A Corregir Sus Afectos Mire Vamos Tantito Al Libro De Deuteronomio Capítulo Treinta No Perdónenme Treinta 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 Tre Levy Es La Bendición De Las Tribus Es La Bendición Y Dice A Levy Dijo Verso Ocho Tu Tutumín Y Turín Sean Para Tu Barón Piadoso A Quien Probaste En Masá Cuantos Saben Que Pasó En Masá Con Quien Contendiste En Las Aguas De Meriva Cuantos Saben Que Pasó En Meriva Quien Dijo Quien Dijo De Su Padre Y De Su Madre Nunca Los He Visto Y No Reconoció A Sus Hermanos Ni A Sus Hijos Conoció Pues Ellos Guardaron Tus Palabras Y Cumplieron Tu Pacto Ellos Enseñarán Tus Juicios A Jacob Y Tu Ley A Israel Pondrán El Incienso Delante De Ti Y El Holocausto Sobre Tu Altar Bendice Oh Jehová Lo Que Hicieren Y Recibe Con Agrado Las Obras De Sus Manos Hieren Los Lomos De Sus Enemigos Y De Los Que Los Aborrecieren Para Que Nunca Se Levanten Mire Los Afectos Tienden A Ser Movibles Y Dijo El Profeta Es Lo Más Parecido Al Espíritu Santo Los Afectos Porque Usted Puede Perdonar Puede Tolerar Puede Sobrepasar Tantas Cosas Que Dios No Pasa Que Dios Aborrece Que A Dios No Le Agradan Uno Las Puede Pasar Uno Las Puede Tolerar Y Uno Puede decir Bueno Pues Allí Allá Ellos Allá Ellos No Hermano Mire Que Es Al final De Todo Esto Mire La Conciencia De David Rápidamente Se Abrió Cuando Cuando Usó La Razón Dijo Ese Hombre Debe Morir No Se Defendió No Dijo Bueno Este Mira La Mera Verdad No Es Así Como Dicen Y Yo Pienso Que No Dijo Pero No Vas A Morir Tú Va A Morir El Hijo Que Viene De Esa Relación David Dijo Bueno Yo Fiel Que Pequé Si Pero No Va A Poder Ser Bendecido Un Hijo Que Viene A Través De Un Adulterio Esto Hermano Está Entrando Mire Nos Está Llevando A Un Punto Que Nos Hace Estremecer Estamos En Un Campo Hermano Donde La Palabra Ya Está Siendo Pesada En Los Corazones De Todos Ya La Palabra Mire Hicimos Tantas Cosas Consentimos Tantas Cosas Toleramos Tantas Cosas Pero No Hemos Corregido Eso Con Dios No Nos Avergonzado Porque No Tuve El Entendimiento Porque No Tuve La Visión Porque No Tuve La Capacidad Oh Señor Perdóname Yo Lo Había Oído Yo Lo Había Visto Pero Yo Lo Toleré Yo Lo Sobrepasé Yo Fui Por Encima Yo Aparte Tuve Que Respaldar Todo Esto Y Hermano Todo Eso Hermano Está Haciendo Un Peso Que Hoy Oraciones De 15 Años De 20 Años De 30 Años De hace Un Mes No Se Oye Nada No Hay Contestación Porque No Hubo Vergüenza Porque No Ha Habido Pena Usted Dice Pues Yo Tengo Tanto Vos Siga Pidiendo No Va A Llegar Hasta Que No Llegue Hermano Un Cambio En La Mente En La Conciencia Como En La De David Que Dijo Señor Mi Pecado Está Siempre Delante De Mi Eso Me Turba Mis Huesos Se Han Enfermado Mi Carne Se Enfermado Estoy Con El Lodo Hasta El Cuello Señor Perdóname Ayúdame Por Favor Debiéramos De ser La Gente Más Mística La Que Menos Hablara La Que Menos Opinara La Que Menos Conjeturara Debiéramos De ser La Gente Más Seria Más Más Responsable Hermano En la Tierra Pero andamos Aquí y allá Hablamos Y esto Y esto Y acá Y acá Cuando nosotros Hermano Nuestras vidas Están Llenas De manchas De manchas De manchas Como las De leopardo Que Solamente Las Estamos Abrillantando Cuando Las Lamemos Oh Debiéramos De Venir Y De Decir Señor Donde Están Los Ayunos Bendíceme Dame Que Me saque La Lotería Que Me Haya Un Billete De A 500 Que Me Haya Un Maletín Lleno De Dólares Que Me Trabaja Así Hermano Hemos Consentido Hermano A la Gente Hace Días Yo les Decía A unos De mis Nietos Oye Esos Cortes De Pelos Son Una Vergüenza Porque Tienen Que Usar Eso Se Me Enojaron Bueno Tú No Digas Nada Tú Déjalo Pues El Papá Y Las Mamás Pues Ellos Bueno Yo Dije Cómo Voy A Consentir Eso Y Luego Estamos Orando Oh Sáname Oh Libérame Oh Mira Esto Mira Lo Otro Cuando Hermano No Hemos Tenido Un Discernimiento A ver Y A decir A ver Señor Que He 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 Cuántas Cosas Hermano Tienen Que Estar Golpeando Nuestras Mentes Dijo El Profeta Haga Que Señor Haz Que Mi Almohada Se Haga Una Piedra Tan Dura Que No Me Deje Descansar Señor Dijo Dijo El Profeta Es Que Mis Ojos Se Vuelvan Ríos Señor Dejar Un Trabajo Que Sabemos Que No Es Mire Muchas Gracias Ya Me Voy Pero Oiga Porque Porque Aquí Yo Voy A Caer Tarde O Temprano Y Sabe Que Yo No Quiero Fallarle A Mi Dios Así Que Ya Me Voy Dijo El Hermano Chalo Cuando Se Iba Subir Al Autobus Dijo El Si Les Pregunta El Inspector Que Si Les Cobramos El Boleto Ustedes Digan Que Si Dijo Pues A mí Que No Me Pregunte Porque Yo Le Voy A Decir La Verdad Tenemos Tanta Necesidad Mire Ahí En el Seguro Estas Necesidades Cada Día Hermano Cada Día Cada Día Yo Hablado Con Cada Uno Hablaba Con Sergio Yo Le Decía Sergio Hay Que Corregir La Vida Mira Ponla En Orden Sergio Dijo Hermano Estoy Pensando En Rebautizarme Mire Esto Mire Yo No Sé Yo Solamente Quiero Que Tú Pienses Dónde Estás Todos Los Errores Mira Dónde Está Tu Hogar Mira Cómo Está La Familia Mira Cómo Están Las Cosas No Quiero Pintar Con Flores Las Cosas Hermano No Quiero Decirle Al Mundo Mire Todo Va A ser Color De Rosa Y Todos Nos 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 Vamos Muy Contentos Del Brazo Al Cielo Y Gloria Al Señor Por Esto No Hermano No No Hermano Los Afectos Nos Han Engañado Hemos Pensado Voy A hacer Esto Y Le Voy A Dar Esto A Este Pobrecito Cieguito A Esta Señora Que Trae Cinco Tenga Y Mire Oh Yo Soy Muy Bueno Porque Le Día Este Le No Es Eso Hermano Yo Conocí Un Muchacho Que Venía Aquí A La Iglesia Hermano Ese Llegaba Ganaba Muy Bien Trabajaba En Una Fábrica Muy Buena Y Los Días De Paga Agarraba En Esos Tiempo Cien Dos Cientos Pesos Los Volvía Los Ponía En Feria Y Se Iba Todo El Centro Hermano Y Le Iba Dando Tenga Y Tenga Y Tenga Y Tenga Y Tenga Y Yo Le Decía Bueno Si Eso Hace Descansar Tu Conciencia Está Bien Ahora Él Diezmaba No Crea Que No Diezmaba Él Diezmaba Aparte Yo Les He Dicho Mire No Hagan Esto Porque Tú Debes De Fijarte En Mira Pero La Palabra Que Dice No Pero Eso No Y Que Esto Siempre Defendiendo Su Conciencia Bloqueada Y Estorbada Por El Pecado Del Pasado Hermano Lo He 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 Con Mucha Gente Hermano He Tratado De Llegar Hasta La Conciencia Y Decir Miren Aquí Es Donde Tenemos Que Trabajar Y Y Hermano Dice Pero Con Aquellos Que Se Dicen Hermanos Que Tenemos Que Hacer Hermano va contra todo es contra todo y Pablo le está diciendo a esa iglesia chequen, no dejen que sus afectos los estén engañando ustedes creen que por sus afectos de que todos son muy hermanos muy amorosos y van para allá y vienen para acá y que esto y que el otro y que ahora tú nos juntamos aquí y ahora acá y eso no era eso hermano era más bien una necesidad de estarse dando cuenta en un discernimiento que estaba pasando hermano dice más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario oh hermano Dios como nos ha librado de tener que lidiar con gente o ávaro o idólatra o maldiciento o borracho o ladrón con el tal ni aun con más póngase de pie oh Dios tome esta escritura esta parte del profeta en el párrafo página 11 y párrafo 67 dice pero mientras usted esté haciendo cosas cerradas usted no puede tener confianza en Dios ve usted automáticamente sabrá que está equivocado en eso ustedes automáticamente se identifican como un pecador al saber que está equivocado pero cuando su corazón no lo condena y usted sabe que es un creyente y que no hay impedimento entre ustedes y Dios usted puede pedir lo que decía con la certeza de que le será concedido porque es la palabra que le ha sido dada a usted como fue con sus discípulos tener que dejar esposas esposos tener que dejar trabajos tener que dejar escuelas tener que dejar parientes tener que dejar familias tener que dejar tantas cosas por la palabra usted dice hermano es escritural acuérdese lo que dijo Pablo Pedro perdona al Señor dijo y nosotros que hemos dejado todas estas cosas por ti hermano yo tengo una necesidad de Dios puedo ver hermano la necesidad en la gente y trato de ser sincero hay gente que nunca va a poder venir hay gente que nunca va a poder de qué manera hermano hacemos hemos invertido hemos gastado hemos llevado hermano y no cantidades no 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 pero trato de sentarme con la gente mire hace poco que vino la hermana Magdalena venía también su esposo Pedro Rocha y le dije dígale a él que no se pare por favor no le sirve no le conviene le digo si no trae una vergüenza si no trae una pena no es con usted nada hermana pero si usted ha visto yo ni siquiera he mencionado su nombre pero sabe que necesitamos corregir todo esto necesitamos poner en orden las vidas hermano un cristiano no tiene por qué estar caído no tiene por qué estar triste no tiene por qué estar hermano con un tormento en su mente un creyente está tranquilo tiene paz tiene descanso hermano usted lo ve va para allá va para acá solamente guarda su mente guarda su boca guarda todo hermano y está solamente diciendo oh dios ayúdame ayúdame donde te falté donde te fallé oh yo no quiero hacerlo por lo que por lo que más quieras señor trae a mi vida eso que necesito por favor es una gente hermano que está allá en un rincón llorando abre la biblia y dice oh dios por favor ayúdame es alguien que vea una persona y le dice más vale que tenga cuidado mire esto esto la venida del señor está cerca oh hermano porque siempre dijo David mi pecado está siempre delante de mí pero Salomón ya no veía pecado hermano diariamente tenía una mujer en su lecho diariamente tenía alguien con quien está no sentía un redargüimiento no sentía una pena no sentía una vergüenza hermano pero dios dijo estoy airado contigo Salomón ni siquiera le dijo te voy a dar otra oportunidad no a David le dijo tú eres ese hombre David pero no morirás incline su rostro hermano padre oh señor los afectos los consentimientos de de ropas indecentes para las hijas de pinturas de revistas de internet un internet señor que ha hecho tanto daño hoy entró ese muchacho perturbado a esa escuela y mató a 17 muchachos de secundaria porque porque estaba perturbado desde el hogar porque en el hogar no se hicieron las cosas correctamente oh como duele señor nuestro corazón no ser lo que tú quieres que seamos os avergüenza ese pasado y es un pasado tan cercano que fue hace rato apenas oh como quisiéramos señor borrar el tiempo y arreglar nuestras vidas señor pero fuéramos las gentes más calladas tan solo de vergüenza fueron las gentes que menos opináramos tan solo de vergüenza porque hemos tenido tiempo señor y se le hemos dado a tantas cosas señor y pensamos que pedir perdón sin frutos ya ya se cubrió ya se arregló oh debiéramos de ser místicos debiéramos de ser gente señor que la gente nos viera raros ayúdanos señor ayúdanos padre mira estas necesidades ahí en el seguro señor mira estas necesidades señor de estos hermanos que están pidiendo una oración señor hoy pudieran estar clamando porque están entre la vida y la muerte pero señor tuvieron tiempo ojalá que estén a cuentas contigo esa criatura señor que acaba de llegar al mundo ya necesitada señor oh dios tú dijiste un día me voy a reír de sus necesidades me voy a burlar debiéramos de ser la gente señor más temerosa porque salomón le apareciste dos veces señor pero a nosotros nos has mostrado tu poder una y otra vez nos trajiste de esa vana manera de vivir señor quitaste tantas cosas que nadie pudo quitar señor hace rato vi un hombre tomado iba todo orinado y yo dije señor no hubiera sido mejor que ese hombre yo quizá yo iría peor que él pero tuviste misericordia señor ayúdanos a contar nuestros días y atraer al corazón sabiduría señor bendice a tu pueblo llévalos con bien señor pero el profeta isaías dijo vuestros pecados han ahondado la separación entre ustedes y yo hay de los hijos que se apartan dice jehová para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mí y no de mi espíritu sino añadiendo pecado a pecado señor danos sabiduría para no confrontarnos en la carne así como el profeta anatán vino a david de una manera tan sabia señor que lo hizo entender señor lleva a tu pueblo ayuda que si yo fuera el que entró a ese quirófano este día señor que si a mí fue el que se le reventó ese apéndice o ese intestino señor tan peligroso señor de limpiar esos líquidos que contaminan los demás órganos señor mira la hermana rosa y ahí está señor la hermana carla señor su bebé oh padre como pensar que esto es un juego señor como no tener la carga del hermano miguel de la hermana marta como no tener una carga señor como podemos vivir sin sobresaltos quizá porque no nos ha llegado a nosotros oh dios la hermana ana señor ella no estaba preocupada por la salud de sergio estaba preocupada por su alma bendice ahí el esfuerzo que está haciendo cada quien señor no queremos pedir y señor y luego seguir iguales no queremos vivir vidas tan estériles señor quizá sólo va a ser para la novia pero quizá el que está ahí clamando es novia señor es que analice su vida que no haya nada nada que estorbe señor pero que haya una vergüenza por ese pasado tan vergonzoso señor cuántas veces he querido que se abra la tierra señor y caer ahí oh queremos bendición señor cuando cuando no podemos recibirlo Dios los bendiga hermanos Dios los guarda vamos a cantar ese canto dígale que sólo le da a usted su corazón dígale que eso es todo lo que usted tiene que más podría darle no juegue con esto ustedes jovencitas dejen ya esas cosas de facebook y toda esa basura diabólica que las ha llevado a corromperse que le interesa a la gente saber de usted cuando es una vergüenza su vida oh dígale qué más podríamos darte señor oh dios oh dios oh dios nada más nada más me da oh es sólo el corazón señor cómo está oh es sólo el corazón señor como está que le interesa que le interesa que le interesa Señor, bendice a todos. Te pedimos perdón por ese pasado. Donde te ignoramos. Donde no fuiste lo más importante para nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, por no haberte amado con todas nuestras fuerzas. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra mente. Perdónanos. Tenemos que ir más allá del campamento. Más allá del ordinario. Más allá de la costumbre. Nada más que nada. Dios los guarde a todos. Oh, Dios. Oh, dígale. Oh, dígale que ahí es el lugar más seguro. Toma mi vida en tu espalda. Ayuda a tu pueblo ahí en el seguro, Señor. Dios de mí lo que no quieras. Ayúdales, Padre. Toma mi vida en tu espalda. Oh, Señor. Tómame en tu trazo, es Cristo. Dios de mí lo que no quieras. Oh, Señor. Dios de mí lo que no quieras. Señor Arregla nuestra imaginación Señor Despierta nuestra Conciencia Algo está ahí Señor No tengo nada Más que nada Oh Padre Toma Mi bien Señor En tu cariño 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 Oh Señor No tengo nada Más que nada Toma Toma Mi bien Señor Oh Padre Es lo más que tenemos Toma En tu cariño Por favor Por favor no pases De largo Señor Toma Mi vida En tu cariño En tu cariño Toma 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 ¿Qué podríamos darte Señor? Si no necesitas nada de nosotros pero el único lugar donde podemos invitarte es a nuestro corazón, Señor oh, ven a nuestro corazón, Señor Señor, quizás sean corazones manchados quizás sean corazones sin fuerza pero Señor tú prometiste aparecer cuando más te necesitáramos y esta es la hora en que más te necesitamos, Señor aquí estamos, Señor mira a tu pueblo allá donde nos vean allá donde estuvieron con nosotros diles que no dejen pasar esta oportunidad de entregar sus vidas más allá del ordinario no tengo nada más que dar como en tus brazos, Cristo tomo mi vida en tus manos tras de mí lo que no quieras tómame en tus manos tómame en tus brazos, Cristo toca tu pueblo tómame en tus brazos, Cristo cada uno oh, no hay manera de pensar más de mí lo que tú quieras quien no pudiera estar necesitado todos lo están, Señor tómame en tus brazos, Cristo tómame en tus brazos, Cristo por favor, Señor escucha el clamor escucha el clamor de tu pueblo si hubiera pecado tómame en tus brazos, Cristo tómame en tus brazos, Cristo tómame en tus brazos, Cristo oh, no hay manera de pensar ya has tenido que el comienzo oh, Señor en totalidad a ti, Señor no queremos escatimar nada, Padre Señor, el diablo ha venido como río ha estado golpeando hogares de una manera, Señor que no se ve ha estado destruyendo vidas vidas que se han descuidado, Señor ha estado golpeándole, Señor ha estado decepcionando a la gente pero ahora ha venido y está golpeando, Señor los cuerpos está golpeando, Señor las economías está golpeando, Señor la paz de los hogares por eso hoy queremos hacer un pacto contigo, Señor hoy queremos darnos en una totalidad, Señor no queremos escatimarte nada si nuestro brazo derecho nos es ocasión de caer lo vamos a cortar si nuestro ojo derecho nos está haciendo caer lo vamos a sacar si nuestro pie derecho nos está haciendo caer lo vamos a cortar, Señor danos sabiduría danos valor, Señor danos entendimiento, Padre una vez más mientras estamos considerando nuestro caminar con Dios Dios haz que este este canto, Señor sea un lema para cada uno de los que esta noche aquí en el altar y allá donde nos ven y ahí en sus sillas hincados están haciendo un pacto contigo, Señor en totalidad mi alma y corazón no tengo nada más que dar tómalo mi buen Señor en totalidad en totalidad en totalidad en totalidad vindo mi alma y corazón vindo mi alma y corazón no tengo nada más que dar no tengo nada más que dar no tengo nada más que dar tómalo mi fuerza 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 tómame aquí estoy tómame en tus brazos Cristo tómame en tus brazos Cristo tómame mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras aquí estoy lo que tú quieras tómame aquí estoy oh Dios oh más allá del campamento más allá de la costumbre Señor estás permitiendo que seamos inquietados nos estás quitando Señor las pieles de conejo las pieles de borregos Señor del nido nos estás aventando Señor al aire tú quieres que ejercitamos nuestra fe tú quieres que pongamos por obra tu palabra y te amemos a ti sobre todas las cosas aquí lo estamos tratando de hacer ayúdanos Señor ayúdanos a marcar este día como quedó marcado Señor en todas esas familias que les mataron a sus hijos en esa escuela nunca se les olvidará Señor ayúdanos a nosotros Señor ayúdanos hoy más que nunca Señor hoy más que nunca Señor te necesito hoy más que nunca Señor tú nos haces falta tú me haces falta tú me haces falta Señor y si puedes encender el fuego en nuestras vidas haz que sea esta noche Señor si quieres Padre que que firmemos un papel Señor y que cada que vayamos a faltarte o a fallarte tú nos recuerdes esa firma Señor Señor si algún día te necesitamos podemos decir que soy Señor aquí estoy arrepentido implorando tu perdón oh Dios no me des te lo pido solo escucha mi oración otra vez otra vez lo ruego al cielo que me des tu bendición oh Señor es mi oración un miserable fuerte Señor en sede encuentro en sede en sede muerto en sede en sede Necesito tu presencia dentro de mi corazón Enciende el fuego en mí Enciende el fuego en ti, Señor Enciende el fuego en mí Enciende el fuego en mí Necesito tu presencia dentro de mi corazón Enciende el fuego en mi corazón Enciende el fuego en mí Solo quiero estar contigo Y sentir de tu calor Otra vez ruego yo al cielo Que me des tu bendición No me eches al olvido Miserable fuera yo Enciende el fuego en mí, Señor Enciende el fuego en mí Necesito tu presencia dentro de mi corazón Enciende el fuego en mí Enciende el fuego en mí, Señor Enciende el fuego en mí Enciende el fuego en mí, Señor Enciende el fuego en mí, Señor Enciende el fuego en mí, Señor Amén. 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 Amén, compañero del camino, tu presencia siento yo al caminar. Ella disipando toda sombra Ya tengo luz, la luz doliosa de su amor Quédate, Señor, ya se hace tarde Te ofrezco un corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acepta lo, acepta lo, mi Salvador Contigo la jornada se hace engordar Ni el sol ni la luz se fatigarán Ni si el mar y las olas me amenazan Tu majestuoso sobre ellas andará Quédate, Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acepta lo, acepta lo, mi Salvador Las sombras de la noche se aproximan Y en ella el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate, Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Hazlo tu morada permanente Acéptalo, aceptalo, mi Salvador Quédate, Señor, ya se hace tarde Ofrezco corazón a mi amor Hazlo, tu morada, permanente Acéptalo, acéptalo, mi Salvador Acéptalo, acéptalo, mi Salvador Amén Amén Amén